Están ubicados acá en la municipalidad, así que a todos aquellos que quieran iniciar algún emprendimiento o que estén buscando empleo, este es el lugar donde se tienen que dirigir. Anteriormente la oficina de empleo estaba en el Centro Cívico Provincial, donde van a seguir funcionando las oficinas del Centro Cívico. Está Renta de la Provincia de Córdoba, está la APRO, está la Misa General de Entradas, está la Jueza de Paz. Así que quienes necesitan hacer trámites de ese tipo, allá todavía es el lugar. En caso contrario, los esperamos acá en la municipalidad. Industria de comercio y empleo, un gran desafío, ¿no? Un desafío muy lindo, esperemos cumplir con todos los proyectos y programas que hemos presentado para llevar a cabo en estos cuatro años. Sería la verdad que una gran satisfacción poder hacerlo y tenemos muchas ganas. Quienes quieran venir a notarse, ser parte de la base de datos, de los jóvenes que necesitan un empleo o alguna empresa. Que busquen también jóvenes que vengan acá, ¿no? Sí, estamos haciendo todo lo que va a ser el programa del registro de profesionales. Todo profesional que quiera que nosotros lo sugiramos como posible asesor. Están las puertas abiertas para inscribirse y poder hacer ese mapeo de esos profesionales. También toda persona que esté buscando trabajo. Acá nosotros tenemos la base de datos. A veces las empresas nos piden esa información. Así pasó con una gran empresa que se ha instalado y que esta noche abre sus puertas. Han buscado personal y nosotros hemos hecho las sugerencias. Así que es importante que nos traigan su currículum. Además para saber cuántas son las personas que están buscando trabajo. Qué tipo de empleo, qué capacitación tienen. También sugerirles, vamos a tener una capacitación permanente para emprendedores. Sugerirles que hagan determinado tipo de capacitación según la búsqueda laboral que están haciendo las empresas. Así que bueno, les pedimos que se acerquen. Así vamos trabajando con ellos. Ya estamos cerca de fin de año, así que aprovecho esta comunicación para desearles a toda tu audiencia felices fiestas en familia.